¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a divertirnos con este juego que se llama Frizzly Frass. ¡Vamos a comenzar! Y así que aquí vamos a ir pasando por cada uno de estos obstáculos y vamos a ir acumulando muchas esferas de distintos colores. ¡Hemos completado con la misión número uno! Vamos a recolectar algunos cristales. Este es de color verde y aquí lo tenemos. Este hipopótamo va lanzando algunas esferas que son algunas trampas. Así que debemos de tener mucho cuidado y debemos de evitar caer con estas esferas. Tengo más pelotitas de más colores. ¡Hemos llegado a la meta! ¡Hemos completado el nivel número dos! ¡Ok chicos! Vamos con el siguiente nivel de esta aventura. Aquí hemos encontrado algunos obstáculos. ¡Cuidado chicos! Debemos de rescatar a todas estas esferas y estos diamantes. Vamos a pasar con cada uno de ellos con mucho cuidado. Así que esta esfera de color Fusia lo lanza hacia el otro lado. ¿Están listos para ir con el siguiente nivel? ¡Muy bien chicos! Vamos a continuar con una aventura más. Vamos a ir recolectando estos diamantes. Recuerden chicos que este hipopótamo va lanzando algunas esferas y que son algunas trampas. Debemos de tener mucho cuidado para poder avanzar un poco más rápido. ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Hola chicos! Estábamos cerca de caer por esta esfera de color amarillo. ¡Vean cuántas diamantes hemos encontrado! Tenemos un barril y un botón de color rojo. ¿Para qué servirá esto amigos? ¡Oh! Hemos encontrado una estatua de un hipopótamo. Aquí tenemos otra esfera. Vamos a recolectar todas las que podamos. Recuerden chicos que vamos a lanzarnos hacia el otro lado para poder avanzar con mucho cuidado. ¡Muy bien! ¡Vean estas nubes! Nos ayudan a saltar hacia el lado del barril. ¡Muy bien! Y así que hemos llegado hacia la choza. ¡Hemos completado otra misión más! ¡Muy bien! ¡Vamos por otro nivel chicos! Esta esfera de color fusia sigue recolectando todos estos diamantes y vamos a ir obteniendo más esferas. ¡Hemos rescatado a una de color verde! ¡Debemos de tener mucho cuidado! ¡Vean amigos! Aquí tenemos otra esfera de color púrpura. Vamos a saltar sobre estas nubes. Y así que hemos llegado hacia donde está la palmera. ¡Y aquí tenemos una esfera más! ¡Muy bien chicos! ¡Hemos encontrado unos diamantes de color verde! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos por este barril! Y así que utilizamos este botón rojo. ¡Ya somos cinco esferas! Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que te haya gustado este juego. No olvides dejarme un like. Suscríbete a mi canal. Y yo te espero en el siguiente video. ¡Chau chau!